Estuvieron así, así de ganarles a los caras, entonces eso quiere decir que están haciendo las cosas muy bien muchachos, tienen que tener confianza y es como vamos a ganar este viernes, con homenaje a dos de llantas, tenemos que levantarnos con la mano en alto, con esos campeonatos en nuestra cintura, que luzca en nuestra vida. Para los gemelos diablo, ¿no hay mejor tercia que estar al lado de sagrado y sagrado? ¿No hay mejor tercia que estar al lado de los gemelos diablo? ¿Qué nos acabas de decir? El sagrado ha sido un gran compañero en nuestra esquina, un gran aliado, siempre hemos querido eso, ¿no? Desde que llegamos, pues hemos tratado de hacer esta carrera en parejas, pero siempre buscamos tener un tercer elemento, el sagrado llegó para quedarse y estamos demostrando cosas buenas. Yo creo que las cosas se dan por algo, la similitud, como lo acaban de decir, de personajes, de estilos, formas, arriba del cuadrilátero, la esencia, la rudeza, la experiencia, la juventud, todo se conjunta y creo que eso es lo que nos ha ayudado en que tenemos un objetivo los tres. Es una meta, un sueño y un objetivo. Y eso es ser los más grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque estos muchachos, igual que yo en su momento, no dejamos nuestra ciudad de origen para venir y trabajar aquí. Al contrario, venimos para triunfar y para demostrarle a los guerreros, a los infernales y a los chaves o ingobernables, quién es la tercia y, como se lo vuelvo a repetir, quien nos toque se va a llevar este gran juego.